Adoloridos del corazón, volumen 4, embriécate en las mezclas de Fuel Music, mezclas como a ti te gustan, Mezclas como a ti te gustan, Cyber DJ, la sensación del beat. Entre el cielo y el infierno, estoy viviendo, no tengo un lugar exacto donde estar, consumiendo mi alma entera, voy muriendo, la nostalgia me ha tendido su amistad. Entre el cielo y el infierno, vivo triste, esperando que un día quieras regresar, me lastima imaginarte en brazos de otro, me atormenta el saber que ya no estás. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, atrapado y sin salida en el pasado. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, condenado a vivir enamorado. Como quisieras, que algún día tú a mí volvieras y me dijeras, te amo tanto y tanto amor. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, atrapado y sin salida en el pasado. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, condenado a vivir enamorado. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, atrapado y sin salida en el pasado. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, atrapado y sin salida en el pasado. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, atrapado y sin salida en el pasado. Desde el cielo y el infierno, me he dejado, atrapado y sin salida en el pasado. Como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Embriágate en las mezclas de Fuel Music Mezclas como a ti te gustan Mezclas como a ti te gustan Adoloridos del corazón Volumen 4 Hoy estoy aquí sin ti Estreñándome Recordando que fuiste de mi Recordándome Hoy no sé qué hacer Me haces falta Tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciarás? Mientras yo muero a ti Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy estoy aquí sin ti Sin ti Extrañándote Así no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta Nunca pude aprender A olvidarte A olvidarte Y yo que siempre pensé Fácilmente lo haría Si me haces pay ¿Dónde solo una vez Y ... Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en mí Es el amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más No tengas Voy a quererte con otro amor así Sufriendo tanto Y me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para no olvidar Todos esos falsos juramentos Infocresía Por ir de ser Por ir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Mi hipocresía Mi sonrisa ¿Dónde? ¿Dónde escondo el llanto? Mi cuerpo tiñe Aquel perfume Me cruzó Y me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo Estoy muriendo Adoloridos del corazón Volumen 4 Solo éxitos Cyber DJ La sensación del bet No debería De ser tan cruel Así contigo Pero esto es algo Que ayer me hiciste tú Sin que a ti te importara Hoy lo vas a escuchar Te lo voy a decir Con tus mismas palabras ¿Qué es lo que haces aquí? Si lo nuestro acabó De ti no quiero nada Y sin duda lo sé Algo que para ti Nunca tuvo importancia Y si me equivoqué Esto me sucedió Por mi poca experiencia Sin embargo aprendí Lo poco que eres tú Que no vales la pena Te me vas a volar Te me vas a volar Hoy al fin me quité De mis ojos La verdad Con tus mismas palabras Voy a darte la cara Y quedamos a mano ¿Cómo cambian las cosas? Hoy tú más de bajada Y yo voy comenzando Con tus mismas palabras Te regalo un boleto Que no tenga regreso Y no voy a extrañarte Cuando emprendas tu viaje Eso da lo por hecho Con tus mismas palabras Voy a darte la cara Voy a darte la cara Y quedamos la mano ¿Cómo cambian las cosas? Hoy tú más de bajada Y yo voy comenzando Con tus mismas palabras Te regalo un boleto Que no tenga regreso Y no voy a extrañarte Cuando emprendas tu viaje Eso da lo por hecho Con tus mismas palabras Que me largas muy lejos Avanzar Que me largas muy lejos Y no voy a extrañarte Con tus mismas palabras Huevo Con tus mismas palabras Que me largas muy lejos Y no tengo Link Que me largas muy lejos Y no voy a añadir